¡Hola perracos! Estamos de nuevo en Raven's War y en esta ocasión estamos con lo que sería un nuevo episodio, por supuesto, boys. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser ir a matar los lobos que tenemos, bueno, los osos que teníamos pendiente matar en esta zona que es Avenure Hills. Aquí vemos a uno al fondo, vamos a ir por el, boys. Y bueno, estoy súper emocionado porque, bueno, ya se va a acabar el año, este es el último vídeo del año. Aunque tengo uno ya grabado, pero bueno, intentaré subirlo lo más pronto posible para que no esté con la sorpresa que les tengo preparada a ustedes, boys. ¿Qué les parece? Yo sé que son suscriptores que, bueno, no muchos ven los vídeos, pero bueno, además tengo para todos... ¡Ay, caray! Para todos los públicos que tengo suscritos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a bajarle un poco más porque es lo que no te. Porque, pues, como saben, yo hice un vídeo de YouTube Red, entonces dije, ok, ya hay gente que se suscribió debido a eso. Tendré que hacer contenido para esa gente que está suscrita al canal. Y, pues, bueno, los gameplays también seguirán, obviamente. Los directos de cada dos martes también, aunque en este fin de año no iba a haber, así que... Una disculpa, boys. Una mera disculpa de antemano. Bueno, ya llevamos tres de ocho. Surprise. Some night. Andy Lee. Déjenme ver si me está contando esto, ¿no? Quest. Bearhunt. Necesito ocho, sí, solamente llevo tres. Y, bueno, lo que les digo. Van a ver unboxing, van a ver revisados, van a ver tutoriales, van a ver videos... ¿Cómo sería esto? Videos un poco graciosos, ¿no? O sea, como tipo sketch en un juego. Como de consiguiendo logros y esas cosas, metiendo ahí mi super gracia de los mundos de Minecraft. Como si fuéramos aquí unos desolados en un mundo vacío. Y, pues, ¿qué tal? También voy a intentar jugar Minecraft con suscriptores. Si quieren, obviamente. Sé que los horarios son muy difíciles de coordinar. Pero, pues, ya veremos. Eso casi a mediados de año, cuando lleguemos a una cifra interesante de suscriptores. Que serían los mil, que es una meta que quiero llegar al próximo año. Y también, ¿por qué? Pues, porque obviamente no hay mucha gente que diga. Oh, yo quiero jugar contigo. Hay gente que sí, pero llega de repente. Y es como que de repente ya no los veo. Y digo, ¿qué? Por eso digo... Eh, esto está bugueado. Por eso digo que... Eso es mejor esperarnos y ver a quien... A quien agrego en Xbox Live. Y así jugamos. Y, pues, bueno. Están ahí paseando en el mundo. Ayudándome o no sé. Simplemente está apareciendo en el video. Mientras hago yo alguna cosa que tengamos pendiente. Y, pues, bueno. También que la 1.8 de Minecraft va a tener novedades. Como van a ser los mods. Ya estoy viendo si están preparando mods interesantes. Porque se supone que ya los iban a cambiar. Y van a ser los más interesantes. Y más completos. Sin cambiar cosas del juego normalmente que ya tiene. Y, pues, bueno. Aquí nos faltan otros osos. Porque siempre que me pongo a grabar... Me da como descubrimiento nasal. Y es como que... Carajo. Hola, bicho. Ah, mordisquito mamoncito. Ora. Te voy a meter una hostia que vas a alucinar. Sí, 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 sí. Grabar con el Xiaomi Raven Edward. Aunque se supone que se ve más pizzeleado. Las armaduras y esas cosas. Es por esa razón. Aunque no quiero. Pero... Si tengo que, tendré que. Y si no, pues, encontraré una forma de hacer los 60 FPS aquí. Así como yo lo veo. Porque realmente yo lo veo a 60. Pero... Ustedes no lo ven a 60. Ustedes lo ven a 30. Si no estoy mal. Y, bueno. Aquí tenemos estos bichos que nos dan mucho dinero. Por sus pieles o no sé qué es lo que me dan. Nice. Creo que solamente nos falta también matar un oso. Esto sí que vale, boys. Esto sí que vale. Tonight. 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 Listo. A ver, dame tu cuerno. O viento. No sé qué sea. Oh. ¿Qué es esto? ¿Un cofre? Ah, no. Pensé que era una piedra. Bueno, dinero y una poción de energía. Qué bueno. No, está mal. No, está mal. No, está mal. Un poco le voy a decir que no. Un poco de guade. Quítese, hombre. Quítese. Déjame matarlo. Y pensar que yo antes huía de estos. Pero ahora que le saco la 40. Huyen. Huyen. Eh, había uno aquí. ¿Dónde está? Ey, ey, ey. ¿A dónde crees que vas, vago? ¿A dónde crees que vas? Tengo que matar a ti. Aquí te mete una hostia. Ah, le agarra. Le rompe las garras, amigo. Ah, no es un cuerno. Dice horn. Bueno, pues nos falta matar un oso grizzly. No sé cómo se le diga. Vamos, 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 vamos. Ay, carajo. Este es el único juego, creo que del canal que he traído que no puedo usar. Eh, control. No sé por qué. También me da miedo descargar la aplicación y que PUBG se me banee. Y pues, ay, ay. Y yo ya le he metido dinero a PUBG. PUBG siempre me gana la codicia de meterle dinero al juego. Lo siento, chicos. Lo siento. Les he fallado. Y bueno, también PUBG creo que a lo mejor les traigo partidas individuales. Porque en equipo ya sabe que no se puede grabar a menos de que hagas una locura con los audios y esas cosas que yo con esta computadora que tengo. No creo poder hacerlo. Pero les prometo que lo intentaré. Lo intentaré. Nos faltan dos osos a uno y no hay nada aquí. No hay nada. No hay nada de... Eh, ¿qué pasó con los osos? What the fuck? Oh, ya la completé. Nos falta uno. Un oso. Supongo que tendremos que ir a matar al oso maduro otra vez, ¿no? Ah, no. Mira, aquí hay otro. Como ya saben, hubo un episodio que puse como título oso maduro. Y pues... Casi me lo desmonetizan, ¿eh? Bueno, casi me le ponen restricción de edad más que desmonetizarlo. Eh, ahora ya aparece, ¿no? Aparecen 500. Esa señora. Ya completé esta misión. Surprise. It's a night. Bueno, esto me lo llevo también porque, pues, necesito pielecitas, boys. Ataca, perro, ataca. Hola, maté dos espadazos, Dios mío. Soy un dios de la espada. Con esta espada nueva que nos dieron en el episodio pasado. ¿Qué carajo? ¿Por qué está tan nevado allá? Está nublado, ¿no? También. Qué buenas vistas, por Dios. Qué buenas vistas. Ok, bueno. No sé con quién tengo que ir con... Cuesta. Lord Carrowen. ¿Y ese quién es Lord Carrowen o qué? Lo olvidé, chicos. Lo olvidé. Lo olvidé. Tengo que ir hasta ahí otra vez. ¿Quién carajo era Lord Carrowen? ¿Era el vato que estaba aquí abajo o era uno de los que están en la ciudad? Porque sinceramente no lo recuerdo. Ay, ay, ay. Pero qué caray. Tú eres Lord Carrowen. 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 Callowen. Lord... Ah, no. Tú eres mal comanda que te den. Aquí está. Horse Carrowen. 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 Callowen. Carrowen. Ah, tú eres de las misiones estas de shit. Lord Carrowen. Me vale madres. Yo tengo las pieles. Toma. Buen trabajo. Aquí está tu... 300 de oro. Vaya caca, ¿no? Estoy listo para la siguiente tarea. Tiene un, digamos, un torneo, ¿no? Necesita a alguien que represente la casa de Carrowen y tú puedes ser, o tú puedes tener la chance. Carajo. No sé si me dijo que si no lo conseguía no volviera aquí, carajo. Esto sí que es intenso. No me crean que está aquí, pero está en esta zona de aquí, miren. Bueno, observen. Aquí hay como cuatro cajitas y luego hay un centrito que es esta... Esta cosa de aquí está... No sé cómo se le llama. Pero bueno. El caso es que aquí está. Esta es la zona en la que teníamos que ir. ¿Por qué un cuadrado así? Ni idea. Pero lo que tenemos que hacer es equiparnos el... Bueno, vamos a poner la espada. Y como ven dice... You need to equip a Bow. Y pues Bow es el arco, ¿no? Aquí está. Te equipas el arco y entras. Y parece que aparece esta cosa. Y bueno. Hola. Ay, 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 ay. A su madre. No, ma. Está bien difícil. Tú, ¿qué pedo? Ni siquiera me aparece la mira. A ver, si le dispara un poco... Ay, 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 ay. Creo. No manches. No le di a ni alguno. Ay. Aquí voy otra vez. A ver, si el arco agarra mucho a la derecha. Ahí está, por fin. Woo. Necesito cincuenta. Si el tiro que di desde aquí me dio un poco. Si me voy un piquito más a la derecha. Ese dio la pared. Vaya, caray. Ahí tú, pues, está muy difícil, ¿no? O sea, es como que... Uf. Uf, estuve a punto de llegar a cincuenta. Carajo. Aquí voy otra vez. Venga. Ahí te... No. ¿Qué? 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 No, mamis. ¿Qué pedo? Ni siquiera apunte y... Di mi mejor tiro a noventa y uno. A ver, entonces otra vez. Uh. Pum. ¡Otra vez! Ese es el truco, chicos. Ese es el truco. Solo piquenle una vez. Pum. Que disparé solo. Ah, bueno. Ese se disparó a la pared. Ok. Ciento sesenta y cuatro. ¿Qué pasó, baby? Toma, en todo el centro. Ja, ja, ja. Lo hemos completado, boys. Vámonos. Vamos a dejar esta misión. Con el Lord Carrowan. Estas misiones... Facilísimas, boys. Facilísimas. Es que... Seh. Encontrando el bug. No manches. No creo volver a poder superar ese récord. Ciento noventa y cuatro. Creo. Sí. Ciento noventa y cuatro. Ok. ¿Dónde está la casa de... Carrowan? Carrowan. Carrowan. Creo que está de este lado, ¿no? Eso fue alucinante, ¿eh, boys? Ah, sí. Carrowan estaba acá. Es que estaba bien cerca. O sea, te está... Para que te compres el arco bien cerquita. Y luego está más cerca todavía la casa de Carrowan. Y todavía el... 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 Es como que es raro porque... Pues es que, what the fuck. ¿Cómo que un torneo tan básico está ahí? Pero bueno. Ah, aquí estoy. Carrowan. Ah, complete el tournament. Yes. He escuchado hablar de ti. O algo así. He escuchado... Algo así. Tengo una tarea final para ti ahora. Oh, 400 de oro por hacer nada. Estoy listo para mi tarea final. Mi tarea final... Is a more personal nature. What the fuck? Es killer o barrio, ¿no? Ahí es... Y tenemos que... Hace un año se perdió, pero... He always carried a travel home with him. Creo que esto nos va a llevar a una zona en concreto que conozco yo muy bien. Y es la zona de... Esto, bueno. Entonces, aquí. Esta zona de aquí. Arriba que está. Esta zona de aquí de la esquina. Que es el lugar donde están los duendes. Se supone que se perdió hace un año. Y yo que sepa, ya exploramos muy bien... Esa... Esos hills. Esas montañas, ¿no? Esto ya lo exploramos casi el completo. Y la única zona que nos falta explorar es aquí ya donde están los duendes. Eso significa... Que vamos a llamar a nuestra ave. Y vamos a irnos hacia allá. Porque se supone que es hacia donde tenemos que ir. Aunque me especifica que es aquí, pero... Suponiendo yo, creo que es aquí más bien. Así que vengo por ustedes. Boys, ¿dónde están? Que les meto una hostia. Taca, taca, tangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarang Una cosa que les recomiendo Es que si quieren aumentar la defensa Se vayan al lugar de los cangrejos El lugar de los cangrejos está acá En Terracal Ahí es donde tienen que ir Si quieren aumentar Su defensa Que es lo que voy a hacer si no logro Completar la misión en este episodio Que bueno, no quiero alargarlo demasiado Porque ya no me gusta hacer videos de 30 minutos Ni 35, me gusta hacer más de Al menos hasta 25 minutos Ya pasando esa hora Ahí está Dame tus cositas Y se supone que debería estar aquí Digo debería Porque se supone que me está diciendo que venga aquí No, esto ya es el Green Pass No, 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 no Yo de aquí ya me voy más rapidín Que yo que sé Todavía no estoy preparado para estos sujetos Así que No, hermano No Su hermano sí, Robert Su hermano sí, Robert Es que que yo sepa No No encuentro una zona Donde debería estar este sujeto Snipe Surprise Nivel 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 Bueno, que se para chicos Tenemos dos niveles Porque hace un momento subí uno Tenemos tres puntos de tributo Y quiero hacer Mi máxima vida Vamos a llegar a 34 también Vigor es la energía Y esto es Esto es de rango No, esto no me interesa aún Así que quiero más vigor Sí, vigor Talentos Tenemos tres talentos Había uno que estaba subiendo No, si eres del salto ¿Cuál era? Uno de cinco Tres de tres Tres de tres Uno de cinco Uno de tres Cero de cinco Ah, mira, aquí está Reduce que sea noqueado por el enemigo Más o menos está tumbado, ¿no? Más o menos es lo que dice Ya está Ya está Ya no puedo ser tumbado Esto no Esto no Esto no Esto no Combate Y crea tu salto Fast You recibe You recibe 15% de experiencia De puntos ganados Matando enemigos Ah, ya lo he alcanzado al máximo Voy a aumentar este Porque este es de montura Y es para que llegue más lejos Chicos, creo que igual lo encuentro Creo que igual lo encuentro Porque si no recuerdo mal Hasta ahorita que yo sepa Esta cosa está aquí Y es como que Entonces vamos a ver Si está en esta zona Porque realmente Me parece que puede estar aquí Se debe haber metido a esta cueva Y murió Así que creo que puede estar aquí El diario Aunque Yo ya recuerdo haber entrado aquí Aunque no sé Igual puede que haya aparecido Ah, sí, mira Aquí aparece Como hay tantos cadáveres A este es la zona A la que yo me refería Que donde estaba Esta era la zona Sí, mira Aquí si le damos Está un cuerpo Y aquí Oh 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 ¿Qué es esto? Una espada No Ma Un casco Qué bueno Este creo que no me da tanta defensa Pero Tú No Nah Vale 557 de oro O sea Que tiene que ser buena En ahí Oh My God Espada Espada Mi espada Tiene de 60 180 Dime que tienes más Dime que tienes más daño Dime que tienes De 60 180 De 60 180 Yeah Boy Y además tiene fuerza Y vigor equipada Mi regalo de navidad atrasado No mames Ah sí Por cierto chicos Sé que ya pasó el día Pero pues Felices navidades Felices fiestas Así que bueno No me tomé la necesidad De decirlo En el principio del video Porque ya dije No pues ya pasó Ya para qué Para cuando vean este video Ya no Ya no estará No es 25 Ahorita mismo es como Es que 26 Hoy es 26 de diciembre Y pues bueno Yo creo que ya Sería un poquito trazado Enseñárselos en un video De feliz cumpleaños Y esas cosas Feliz cumpleaños Soy tonto al culo Que me pasa Pero vamos a entregar La misión Y bueno Con esta espada Con esta espada Yo Vamos Cuidado eh Cuidado Cuidado con esta espada Cuidado ¿Dónde está el sujeto este? Creo que está por acá Por acá Ya más o menos Me conozco el mapa Si necesito yo de De bueno De esta madre Espero no me quiten la espada Porque está bien padre La quiero La quiero La quiero para mi body Sé que ya conseguí dos Y dije Wow O sea ya tengo dos espadas Toshísimas Toshísimas Tengo esta que está padre Porque es azulita Y esta es como muy amarilla Y me gustan Y me gustan Pero o sea Si es que tengo Conseguir una mejor Pues ya que Tú He llegado Tengo tu información He encontrado El diario De tu sujeto Es un gran regalo Tú puedes ¿Qué ven? Ay caray Soy sinceramente agradecido Ok Me ha declarado El caballero De Carrowen Tienes mi respeto Y mi gratitud 500 de oro Además Extra Bye Ok chicos Pues hemos terminado Las misiones De Lord Carrowen Carrowen Si verdad Lord Carrowen Carrowen Bueno Que diga Carrowen ¿No? Sí Carrowen Sí ya completamos esto Eso significa Que ya tenemos Estas misiones Robbery Chase the rober Across The rooftop Bueno Esta la completaremos En el siguiente episodio Porque sinceramente No comprendo Que es Y bueno Ahora lo que vamos a hacer Va a ser vender 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 Olivia Que guapa Ah no Que fea Tradear No 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 quiero habilidad Prefiero conseguirla yo Bueno chicos Podemos agir aquí El episodio Espero que les haya gustado Espero que les sirva Porque sinceramente Son misiones muy raras Las que se tienen que conseguir aquí Y pues nada Que les digo Que Felices fiestas Y que Bueno Mi regalo a navidad Atrasado ha sido Esta espada Que es bellísima Bellísima No tanto como la otra Pero es bellísima Y pues nada Espero verlos en otro episodio De Raven's War Y si no Espero verlos en el 2019 Con nuevos videos A 60 FPS Chicos Además el trailer Se sube el primero de What the fuck Acabo de hacer What the fuck Acabo Aprendiendo cosas nuevas En Raven's War O sea Si yo giro A ver Si yo tengo mi Oh Si doy como una media vuelta Hace este giro bien padre What the fuck Es la hostia Y si lo hago para el otro lado También Y si lo hago para atrás Ah bueno Ok Chicos Espero que les haya gustado Espero que les sirva Y espero que hayan aprendido mucho En Raven's War Yo sé que hay gente Que mira esta serie Porque no sabe el inglés Y no comprende muy bien Las misiones Así que estas misiones Son secundariamente interesantes Porque son difíciles de encontrar Y pues nada Espero que les haya gustado Y nada Adiós Adiós